¿Qué pasa de seguida? ¿Aquí atrás, güey? Ay, mamacita. Yo te imagino a nosotros solos, un grupo de países entregados. Señores, pero yo te voy a... Y no me saquen de aquí, producción. Ey, bien. Atención, producción. Necesitamos una gira. Qué chévere saber a cada uno de esos países. Sí, sí, sí. Vamos a ir. Pero es por semana. No quiero discundir en cada uno. La primera de este año, aunque no es para allá, pero vamos a para Europa conmigo. ¿Abro conmigo? En septiembre. Es verdad, profesor. Vamos a para Europa. Más adelante doy detalles. Bueno, pues nos vamos con ustedes. ¿Nos podemos ir toditos? Pero ¿estamos incluidos o nosotros tenemos que pagar? Profesor, incluidos siempre. Ustedes saben que lo mío es confort, placer y derroche, ¿no? Vamos a ver los nombres de los equipos. Los nombres de los equipos, María Angélica, por favor. Los tengo aquí. Vamos a ver. Se llaman Tres en RD. Tres en RD. Muy bien. Y de este lado, señor Albert. Los humildes. Los humildes. Los humildes. ¡Ya! 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 ¡Ya quiero un frío frío de tu marido! ¡Ya! Estoy dedicado a una persona. Fue inspirado. Inspirado. Entonces, ahora que yo soy humildes, tienen los mejores jugadores de fútbol y entonces el Papa también. No, no, ahora, 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 ahora. Digo ahora. Y una reina. Ay, verdad. Aquí hay una disputa. No, no, ahora, digo ahora. Y tenemos uno que está al lado de Dios también. Sí, sí, el Papa. Ah, bueno, el otro, el otro. ¡Ah, Diego! ¡Ah, Diego, Diego! ¡Ah, Diego, claro! ¡Sí, Diego, Diego, Diego! ¡No, no, no! ¡Guau! ¿Tú crees que estás cerca? ¡No! ¡La verdad! ¡No! ¡Ay, perdón a toda la familia que nos está mirando! Pero es un chascarrillo, no importa. Vamos a ver, ahí está. Por lo menos la mano sí la tiene. A los humildes contra 3NRD, me voy con una pregunta. ¡Ay! Individual. Si no tiene la respuesta, pasamos al otro equipo. Perfecto. Vamos a ver, ya tenemos el nombre 3NRD. Sí, es individual. Sí, señor juez. Así, individual. Así es, individual. Exacto. Arrancamos con el señor Javier. Nos vamos, Fede, Olga, Jessica, Yali. Y Raúl, nos vamos, arrancamos. Si no tiene la respuesta, pasamos al otro equipo. Vamos. 500 puntos cada respuesta correcta. Javier, ¿qué se conoce en nuestro país como niño envuelto? ¡Uf! Una comida, un plato. Puedo decir. Pero ¿cómo es? Vamos ahora mismo contigo, Olga, si Fede no sabe. Fede, ¿qué se conoce en el país como niño envuelto? Es una carne envuelta. No, señor. Olga. Un niño envuelto es un envuelto de repollo con la carne con arroz a ver. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 Ahí tiene Olga sus 500 puntos, como debe de ser. ¡Ey, ey! ¡Vamos a ver! ¡Ey, ey! Olga, es como la versión rusa de Chío Salcedo. Hola. Sí, sí, sí. ¡Ey, es verdad! Sí, de verdad. Se parece mucho. Un saludo desde aquí a nuestra querida Chío Salcedo. ¡Ay, sí! Vamos contigo, Jessica. ¿Qué sucede cuando a alguien no lo brincaron cuando era chiquito? ¿Cuando no lo brincaron cuando era chiquito? Sí, que tú dices, ¿a ti no te brincaron cuando era chiquito? ¿Qué sucede yo que no sé bailar? ¡Eso! 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 ¡Eso mismo! ¡Muy bien, Jessica! Ella no sabe bailar. ¡Ah, pues no está eso, Raúl! ¿Tú no viste? ¿Qué es el pasito y ya? Ni un merenguito, ni un merenguito. No, ¿cómo va a ser? No. ¿Qué tú bailas? ¿Qué tú bailas? ¿Samba? Un poquito. ¿Qué es el problema de la samba? Bueno, un poquito. Eso no es fácil. Ay, amiga, te entiendo. Dios no pudo dar todo. No, exacto. Dios no me pudo haber completado. Ay, tú crees que es fácil. Yali, voy contigo. Voy contigo, Yali. Dice aquí. ¿Qué es el morir soñando? Un corteado. No, señor. Raúl, ¿qué es el morir soñando? Es una malteada de leche con jugo, ¿no? Con jugo. El término no es malteada, pero eso mismo es. Leche con jugo de naranja. Muy bien. Es un jugo. Es un jugo. Porque él no dijo cuál era el jugo. De naranja. O de naranja. Es un coctel. Es un coctel. Leche con naranja. Espérate, se cuenta bien, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí, sí. Pero también aquí dijeron coctel. Si no, aquí se... Lo que pasa es que aquí, si no hay alcohol, no se considera como coctel. Sí, todo lo mezclado es un coctel. Una bebida mezclada es un coctel. Dos mezclados es lo que se hace. Si tuviéramos en mi casa, yo te digo que sí de una vez, pero aquí tengo que verlo. Y también Raúl, y también Raúl se pudo equivocar, porque tú sabes que se ha confundido mucho, por ejemplo, que el chino a la caja, que el jugo... Eso no, el aranja. Claro, pero que él por eso puso el término malteada. ¿Bringamos de ese señor juez? No, también le dio jugo. Sí, le dio coctel. Él le dio coctel y dice Olga que todo lo que se mezcla se le puede decir coctel. Y Olga, chef. Pero la pregunta fue aquí primero. No, yo empecé allá y ya le dijo coctel. Entonces aquí dijeron que... Nula, 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 nula. Entonces tumbamos de ese señor juez. Ok, me fui con el morir soñando que es naranja con leche. Con Raúl, con Raúl. Con chinola con leche. Entonces se lo da muy bueno a Yali. No, 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 a Yali, Yali, Yali. Yali dijo coctel, se lo da muy bueno o nos vamos con Yali. Ok, vamos con Yali. Yali, Yali. Yali, ¿cuánto tiempo tú tienes en el país? Casi dos años. Casi dos años, pues tú tienes que saber qué merenguero es tu amigo, tu amigo. ¿Tú sabes, Raúl? ¿Tú no has hablado el suá, suá, suá? Yo no sé. Tienes dos años. No. ¿Qué merenguero es tu amigo, tu amigo? ¿No sabes, Raúl? ¿Javier? Quinito, quinito. Quinito, correcto. ¿Tú sabías, Olga? Ah, ok, ok. Pero 24 años no pasas en vano. ¿Tú tienes 24 años aquí? ¿24 años? Ey, no, pues te llegó el bonanza ya cuando estábamos a vuelo. ¿Por qué es parte del inmueble? Fede, voy contigo. Vale. A ver. Si quieres comerte un buen chicharrón, ¿a dónde vas? A Villa Mella. A Villa Mella. A Villa Mella. A Villa Mella. A Platanao full normal. Voy contigo, Olga. Ajá. Si alguien dice que es el papaúpa de la matica, ¿qué quiere decir? Que es un matatón. Eeeh. Ey, ey, ey. No llego. No llego, onda, bien. Bien, bien. Ay, bien. No llego. Ay, bien, bien. Ey, ey, ey. Profesor, la... Ay, ey. Eh, eh. Profesor, dé la mano. Profesor. Profesor, dé la mano. Profesor. ¡No, no. Profesor, dé la mano. Profesor. Y no, no, no. Profesor, tú eres de equipo. Sí, no, no. Ay, no. Profesor, me lo, pero. Profesor, ¿usted es de equipo? Profesor me daré una pregunta profesor, usted que es un señor entregado, papá Dios lo cubre con la criolla, si es rusa papá Dios lo cubre, yo no lo había visto nunca, nunca está nervioso, él se puso nervioso, tuve una recaída, tuve una recaída, yo no sé, tu eres nueva siempre, dice María Angelica que qué tiempo ella tiene aquí, ella es nueva siempre, alguien nunca ha abrazado a nadie, bueno pero tuve una recaída, porque le vale un día, yo no soy humano, Jessy, no somos perfectos, qué pasa si una persona habla caballado pluma de burro, es un baboso, le dijo mejor que vos, correcto, muy bien, muy bien, vamos a ver Yali, dime otra forma de llamarle al frío frío, no sabes cómo decirle al frío frío, aparte frío frío, tiene otro nombre, Raúl, no sabes, ya sé que no puedo ayudar mi amor, no, 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 sí, ya lo ayudaron, aquí no voy a ayudar, aquí no voy a ayudar, los dos al mismo tiempo dijeron eso me recuerda papi, vamos, vamos para el malecón a comer, a comer yun yun, sí había un solo yun yun en el malecón, nula, nula, voy con Yali de nuevo, oye bien Yali, vamos a hablar de comida, gastronomía, que alimentos, no lo puedo ayudar Olga, que, yo no dudo de ti, pero si tú quieres, te puedes parar aquí al lado mío, Yali también eché, hay mamacillas, que alimentos integran la bandera dominicana, no hay facilísimo, el arroz, el arroz, y habichurar, 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 y hay como, falta, falta un ingrediente, es, pollo, pollo, ok, ya, eso, eso, muy bien, correcto, Raúl, muy bien, cuidado, si, 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 Raúl, que significa andar mosca, que andas como vivo, como esperando, como buzo, como, 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 ya sabes, como, 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 correcto, estar alerta, está bien, está bien, muy bien, vamos a ver, Javier, dime una forma popular de llamarle al peso dominicano. Cuarto. Cuarto está bien, correcto, correcto. Fede, ¿qué popular plato se prepara con siete carnes? El sacocho. ¡Correcto! Son 23. Son 23. Son 23 ya, en un año yo tengo la mitad allá y la mitad acá. ¡Ay, mi madre! ¿Es verdad? ¡Ay, Dios! Cuando nosotros no conocimos, tú acabas de llegar. ¿Casi? 46. ¿Tú no oíste? En un año, en la mitad allá y la mitad aquí, eso nos da 50 por ejemplo. Sí, yo no entiendo qué pasa. ¡Es imposible! ¿No quieres? ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! Dice así. Llévanme suave. Olga, no coja presión en nada. ¡Llévanme suave! ¿Quién fue, es y será siempre, el campeón de la bolita del mundo? ¡República Dominicana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Horga, jéssica! ¡No! ¡Tú no lo dejé! ¿Quién fue, es y será siempre el campeón de la bolita del mundo? ¡Jack Veneno! ¡Corre! ¡Vamos! ¡ Muy famoso, muy popular, amado por el pueblo. Yali, voy contigo. Con qué popular nombre se conoce al jugo de guanábana? Pongan atención allí. No estamos hablando. No sabemos. No sabes. Raúl. Javier. Champola. Champola, correcto. Correcto, muy bien. Javi y Fede, son locales, locales, Ful. Pero el chamo donde se mueve. Donde no me muevo. Es que es local, Ful ya. Vamos a ver, seguimos. Voy contigo, Fede. ¿Qué significa para los dominicanos echar una pavita? Una siesta. Una siesta, bueno. Correcto, Olga. Olga, ¿tú tienes novio? Sí. Tres. ¿Cómo? ¿Cómo? Pauta. Señor, cada país tiene su costumbre. Cámbiense el programa. Espérense, no se metan, si quieren lo editan. Déjenme tranquilo. A mí no me manden el que me mande a kayak. Vamos a tener el problema. ¿Qué buscas tú de este lado? No, váyanse para allá. Váyanse para donde Jessica. Váyanse para donde Jessica. Vuelvo y le pregunto. Maistrada, le pregunté. ¿Tú tienes novio y me dijiste que tres? Sí. ¿Tú tienes tres novios? Es una broma. Ah, es una broma. Eso es lo que no me gusta hablar de mi vida personal. Ok, está bien. No me gusta hablar de mi vida personal. Pero tú, espérate, María. Quítame María Angelica. María Angelica, váyanse para este lado, para que el equipo. Pero ya que yo estoy aquí, estamos en confianza y no nos está viendo. ¿Qué haces ahí? Estoy de un desegimiento porque yo soy parte de tu hija. ¿Tú tienes un novio? ¿Has estado enamorada de un dominicano? Oh, claro, muchas veces. ¿Te gusta el hombre dominicano? Sí, me encanta. ¿Te encanta? Sí, me encanta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del hombre dominicano? La cotorra. Una rusa diciendo la cotorra. La cotorra. Llegaste donde tienes que llegar ahora. La cotorra. Permiso, amiga, permiso. No estoy en dominicano. No estoy en dominicano. No estoy en criolla. No estoy en criolla. Olga. No estoy en criolla. Estoy en Angus. No estoy en criolla. Estoy en Angus. Olga. ¿Con qué nombre conocemos a los agentes de tránsito? Amet. Amet. Muy bien. Correcto. Nadie le va a decir. No, para que Amet. Nadie le va a decir. Nadie le va a decir. Dice así, Jessica. ¿Qué te pasa si te da un patatú, una sirimba o un yeyo? ¿Qué te pone malo? ¿Cuántos años tienes aquí? Yo voy para 20 años. ¿20 años? Pero tú en el local también. ¿Y tienes mucho que no vas a ver así? Tengo unos años, pero vamos a conseguir mediante este año. Vamos a ver, ¿con quién voy? Con Yali. Sí, Yali. Dime un momento o circunstancia en la que el dominicano aplaude. No, 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 no. Una razón. Dale, la que tú quieras, la que tú. Cuando el dominicano tú lo habí aplaudiendo. Ey, ey, ey. ¿Qué está produciendo? No, 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 no. Olga, lo que tú quieras. No, Yali, no. No, no, para acá. Yali, oye a Olga. Sí, sí, sí. Raúl, por supuesto, cuando aterricen en el aeropuerto. En alguno de los pueblos de la República Dominicana. Bien, bien. Hasta los sobrecargos dicen. Acabamos de llegar a Santo Domingo. Pueden aplaudir. Y cuando no aplauden dicen. ¿Dónde está mi gente aplaudiendo? Vamos a ver, Javier. Los rusos también. ¿Cómo es? Los rusos también aplauden cuando aterriza. Mira, no sabía. Mira qué chulo, tenemos cosas similares. Tú y yo no, los rusos y los dominicanos. Javier, es casi un patrimonio de la gastronomía popular dominicana. Lo ideal es que esté crujiente. Y es difícil que alguien se resista a saborearlo junto a salsa de carne o habichuela. Habichueléamelo, salseamelo. ¿De qué estamos hablando? En Venezuela le llamamos el quemadito, el concón. El concón, correcto. En Puerto Rico, el pegado, el pegado, el pegado, el pegado. Este, Fede. No, Fede, que tú eres dominicano, por favor. Fede, ¿quién era el caballo mayor? Johnny Ventura. ¡Correcto! ¡Johnny Ventura! ¡Johnny Ventura! ¡Johnny Ventura! ¡Johnny Ventura! ¡Johnny Ventura! Así está. El señor juez tiene la puntuación, pero lo va a decir después de la pausa. Después de la pausa. Vamos a ver cómo está la puntuación con estos amigos que están aplatanados aquí ya en Santo Domingo. No, profesor, una corredita, tráigame para el otro sábado. ¡Suéltalo, Nicole!